Mejor hay que no le doy otra mamada, este equipo me trae a la verga. Ay, yo ya soñé a grabar. Yo también. Mi orgía. Ya están creciendo las vistas. Estuvo dos mil pasados. Bienvenidos a La Voz Roja y Blanca. Un podcast de aficionado aficionado. Pero en especial de Chivermano Chivermano. Ay, cabrón. Estuvo bueno el sábado, ¿verdad? Estuvo fuerte, estuvo fuerte. Mi viernes acabé a las seis. ¿Qué pasa, mi gente? Bonita, hermosa, Chivermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, sea la hora que nos están escuchando. Iba a decir, estamos de regreso, pero muy mamón. Nos perdimos una semana. Sí, sí, sí. ¿Cómo están, Chivermanos? Pues digo, lo acabo de decir, yo tenía muchas ganas de grabar. Sea lo que sea, digo, me gusta ver cómo interactúan ustedes con nosotros en el canal, entonces, pues dije, no hay que dejar este programa así. No, y la continuidad más que nada. Digo, hay cosas de qué hablar. Sí, los americanistas tienen tres razones para seguir encerrados. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Te ves un mamo. El día que quede campeón, güey, te van a mamar y nos van a mamar a nosotros. No, es que qué pedo con Alan Mosso. Se siguen soñando con Alan Mosso. Ah, bueno. Se convirtió. Jugó el partido de su vida, güey. No, qué locura. Se convirtió en Daniel. Yo lo dije aquí en el programa, yo no quiero Alan Mosso para las chivas. A mí no me gustaba. No, lo vi. No, 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 no. Esos centros a Alexis Vega, nada. Alexis Vega va a marcar hat-trick por partido, güey. Güey, qué pedo con Alan Mosso, eh. No, no, una locura. Vamos a hablar, este, digo, hay varias preguntas ahí que nos pusieron. Vamos a intentar hablar de todo. Por obvias razones no podemos hablar mucho de chivas. Hay rumores. Creo que va a haber opiniones divididas. No sé si aquí, pero yo creo que ahí, ahí con ustedes y conmigo, creo que sí va a haber opiniones divididas. Está un poco polémico el asunto, pero, pues, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de lo que fue la liguilla un poco, ¿no? De los cuartos de final. Ok, ok. Pero dices que va a haber polémica aquí, ¿o qué? Yo creo, tal vez. O sea, con lo que voy a decir yo. Ok. Con lo que voy a decir. ¿Prende la luz ya se fue el solecito o no? No, creo que se veía bien. Ah, ok, ok. Sí. Digo, pues, si quieres, prende la luz. No hay pedo. No, hace mucha diferencia, pero estamos bien. ¿Qué es lo que iba a decir? Bueno, empezando con los cuartos de final, la ida. Los primeros partidos. Puta, aburridísimos. Aburridísimos. No, no, no voy a ser muy hater del Atlas. Y lo voy a decir así, lo voy a decir en un podcast de Chivas. Primero, no quiero que el Atlas quede campeón. Sí, no. Hay gente que me dice, güey, te debería dar gusto. Me vale madre. Sí, no le vamos al Atlas. O sea, me vale tres hectáreas de pepino, güey. O sea, me vale pito si el Atlas queda campeón. O sea, no quiero que quede campeón. Atlas y Monterrey no mostraron mucho. Incluso creo que mostró un poquito más el Atlas. Puso en un tuit que no era penal. Luego sale otra toma en donde sí se ve que el jugador del Atlas, o sea, no hay intención del de Monterrey de meter la pierna y mucho menos, pero se ve que el del Atlas a la hora de tirar le pega aquí y… Sí, lo rosa a la hora de atrás. Esa lo vi después. Yo no creo que es tan penal. Ponte la camiseta a las chivas. Le pasa eso a chivas en cuerdas de final. Yo al siguiente penal, güey. Ah, claro que lo pido, güey. Por eso. Estoy hablando como los ojos cerrados. No le voy a ninguno. No, es que sí le vas, güey. No es suficiente para marcar eso como penal. Yo creo que sí. Yo, la verdad, ya cambié de opinión. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay un toque. Está el jugador en la era chica. ¿Por qué se caería? O sea, ¿por qué no le puede ni dar el balón? O sea, si hay un contacto, creo que sí es penal. Yo al principio decía que no era. No he visto esa toma que dice Juanca, pero… Mira, pon Twitter. Yo sí la vi y dije que nada, pues ahí sí cambia. Sí cambia un poco. Pero muy aburrido la ida. América-Pumas. Pumas tuvo para irse 2-0 en la ida fácilmente. Sí, el América se lo permitió porque estaba buscando… Sí, el América se tiró atrás. Según ellos, la super victoria en el Azteca. Hay muchas cosas interesantes, güey, hablando de estos pinches huilos que es… Hablaban mucho de que eran líderes, ¿no? Que hacía mucho frío. Se les enfrió el pecho en cuarto de final porque no salieron absolutamente para nada. Voy a decir tal vez una cosa un poco polémica, pero yo prefiero perder como perdieron las chivas. Dejándolo todo, aunque hubiera sido un repechaje. Perdimos en penales, pero en penales, o sea… Sí, dejamos todo. Mostramos una buena cara, por así decirlo, a los jugadores. Yo te quiero preguntar una cosa. Dígame. ¿Hace cuánto… Independientemente de que la América quede en primer lugar, ¿hace cuánto la América no llega a una final? La última fue contra Rayados hace dos años. ¿No fueron tres? ¿Hace tres? Dos. Sí, fue cuando perdieron en penales contra Rayados, que quedó campeón Mohamed. Sí, sí, hace dos años. ¿Dónde está la 14? Ay, ya viste que se fue Guillermo Almada de Santos, güey. La 14… ¿Dónde está la 14? La 14, ¿dónde está? ¿Dónde está la 14? La 14, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí. Lo corrieron. Fue un partido ese de vuelta, digo, qué golazo es el cedo. Mira, aquí está. Qué golazo. ¿Dónde está el juego? Vamos a ver, vino el control y entramos esto. Mira. Ahí sí lo toca, güey. Pero lo toca el del Atlas. El del Atlas está al frente y él es el que está tirando. Pero él está metiendo al balón. O sea, para mí eso ya es obstrucción. El del Atlas está pegando al de Monterrey. No, 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 porque el de Monterrey se pone en el camino, güey. El del Atlas está tirando. Eso siempre falta fuera del área. O sea, está, me voy a mandar a esta madre, la voy a mandar a la... ¿Cómo? Acá, mira. No, pero... O sea, ¿te lo mando a ti por Twitter? Sí, por donde sea. Digo, para ponérselos ahí, digo, esa es la toma que vimos. Bueno, que estamos viendo más bien. Y para mí sí es penal. La verdad es que Monterrey no hizo absolutamente nada para pasar a semifinales. No, muy mal jugó a Monterrey. Yo la verdad es que sí quería que pasara a Monterrey. Quería que pasara a León. Quería que pasara a Santos. ¿Se te cumplió? No. Y quería que pasara a Pumas. Pumas. Se me cumplen dos y no se me cumplen otros dos. ¿Y por qué también digo lo del Atlas, que me va a dar más de si el Atlas quede campeón o no? Porque me va a dar verga. No, a mí sí. O sea, no quiero que quede campeón. No quiero. O sea, no me gusta. No podría volver a ver a mis amigos del Atlas. Ay, madre de madre, güey. O sea, tendrían dos títulos, güey. O sea, los sigo volteando a ver para abajo. Y no va a pasar. No va a pasar. O sea, no. Me niego a pensar que el Atlas puede quedar campeón, güey. O sea, no va a pasar. Estaba viendo los cuartos de final, güey. Y decía, güey, no quiero que ganen los Regios. Eran dos. No quiero que gane el Atlas ni el América. Ahí van cuatro. No quiero que ganen los de León porque tengo amigos de León, que son muy mamadores también. Muy bien. Luego. ¿Qué quieres que gane? Santos. Santos, dije, güey. Santos no conozco a nadie, güey. Es más, hasta John Barbón le va a Santos, güey. Dije, ah, que gane. Ah, sí, que gane Santos. Que gane Santos. Luego el otro fue, güey, que gane Puebla. Digo, Puebla me da la madre. O sea, que pueda ganar. Y el otro, ¿cuál era? Ya dijiste todos. No, tengo siete, güey. Hay Regios, Atlas América, León. Ah, Pumas era el otro. Que quería que ganara Pumas. Obviamente ahorita le voy a Pumas, que gane y que pase la final. Pero tampoco quiero que gane Pumas, güey. O sea, ahorita de los cuatro que están, ninguno quiere que quede campeón. Pues la neta, si me tengo que inclinar por uno, voy León. La verdad. Yo voy por Pumas. Me vale madres. Pues es que, güey, Pumas, ¿cuántos títulos tiene? Ocho. O sea, ya sería nueve. Creo que León tiene seis. Y él no. Y ya se va. No, cabrón. No, las matemáticas están cabrón. ¿En chinga? En chinga. O sea, está muy complicado. Y fue cuando me dije, güey, realmente no tengo un segundo equipo en la Liga. ¿Con que no quede campeón el Atlas o Tigres? Yo con eso soy feliz. Ah, pute. Tigres-Atlas la final. No mames, güey, no. Obviamente le vas a Tigres. Mira. Yo obviamente le voy a Tigres. Le voy al árbitro. No, yo le voy a Tigres. No, pues sí a Tigres. Sí, sí diría. Sí diría Tigres. Y me gustaría por el mame, güey, también. Digo, me gustaría. En ese caso, ¿no? Atlas-Tigres nada más. Por mí que pase Pumas y León a la final y ahí ya. O sea, me da la madre. Pues ahí sí le voy al árbitro. Me da igual. Pero si llegara a pasar eso, güey, que Tigres queda campeón, es doble mame para los del AME. Porque estaban mame, 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 que es su solarismo, que esto. Y que la catorce, la catorce. Y que el doblete, que conca Champions y Liga, super líderes, más puntos en un año. Y Miguel Herrera quedando campeón en Tigres. Verga, sí les daría un punto. Sí le, no. Y porque conozco a muchos amigos que, no, Miguel Herrera no es buen entrenador. Pero cómo se le arrancan a Solari. Fíjate que yo estoy de acuerdo en ese comentario. Miguel Herrera no es buen entrenador, pero es efectivo. A mí no me gusta. A mí sí me gusta. A mí no me gusta cómo dirige, pero es efectivo. O sea, tiene, cumple. Cumple, pero cumple ve cómo le jugó a Santos. Prefiero a Miguel Herrera antes que todos los entrenadores que pasaron en Chivas después de Almida. Esa Miguel Herrera. ¿Ahorita, hoy por hoy? No, no, de todos los que pasaron después de Almida. Por eso no, no, o sea, ahorita, traerlo hoy por hoy. Sí, no mames a huevo. No me daría nada de mal gusto a Almada, ¿eh? Sí, sí me gusta. A Almada me gusta, güey. Y es argentino, güey. Una cosa, por ejemplo, de lo que vi del Atlas, que tuve la oportunidad de ir a la vuelta en el Jalisco, el entrenador mexicano mete un gol y se echa para atrás. Atlas no se echó para atrás. Atlas hizo partido a rayados. Y qué raro, porque coca es de tirar. Sí, sí, pero es que se ve como que la sangre argentina, güey. Algo tiene esos cabrones que es, ya metimos uno, vamos por otro. O sea, no es sus mamadas de los mexicanos de, ay, ya metimos uno, tira hasta atrás. No, y hace el partido aburrido. Yo no podría con que el Atlas quede campeón. No, no, es que no va a pasar. O sea, mira, a mí se me están, el año empezó muy mal. Pero se va cambiando, ¿no? Llegó Xavi, empieza a brillar las cosas. ¿A brillar? Ay, cabrón. Poco a poco, coño. Sí, 10 puntos del Madrid. Llega, ya calla. Llega, Messi gana el Balón de Oro. Yo nomás estoy pidiendo dos cosas más. Felicidades a Leo por el título. Sos un monstruo. Nos ve y nos lee, entonces saludos, monstruo. A los hijos también, los amo. Los tres igualitos vestidos. Qué familia tan bonita. Qué bonito juegas al fútbol, hijo de tu puta madre. Messi, eres neta de los mejores de la historia. Para muchos conocidos es el mejor de la historia. Para tu servidor no, pero te pongo ahí en mi top, güey. Es el mejor de la historia. Qué culero te vistes, güey. No mames, güey. Yo sé que te lo patrocinan, pero qué bárbaro, güey. Qué bárbaro. No, no es una locura, güey. O sea, yo me paro así a levantar un Balón de Oro. Güey, mi jefa me corre a la casa, güey. No, no, no. Déjalo, ya. Para mí eres el mejor de la historia y lo confirmaste. Pero bueno. ¿Cuándo? Hoy lo confirmó. Ah, ¿hoy? O sea, France Football lo confirmó, entonces. Ya cállate. Sí, porque él lleva siete años con la cabecita abajo. Oye. Esos son celos, envidia y coraje. Hombre, ¿cuál? Llevo siete años yo ganando Champions y verte a ti valiendo madre. Y digo ahorita, Xavi, ya estamos levantando. No, mames, me cago en risa. Pero te voy a decir una cosa. Cuidado con Lewandowski que va a mandar a la verga al Barcelona, ¿eh? Lewandowski está emputadísimo ahorita y le está diciendo a todos los compañeros. Quiero meterle cinco goles al Barcelona y mandarle la mierda. Merga, no había pensado en eso. Pero no. Acuérdate que... Acuérdate. Cállate los cinco. Acuérdate que Negelsman no va a arriesgar. Va a hacer lo mismo contra el Dinamo de Kiev. Y Negelsman decide. Yo confío en Negelsman. Es mi... ¿Cómo se dice? Mi... Ah, bueno. El güey que admira va a seguir... La sub-17 el Bayern le va a ganar al Barcelona. Ah, probablemente va a salir la sub-17. Probablemente. Es mi ejemplo a seguir porque... Primer entrenador a los 28 años. Wow, estoy bien. Suena a ver ese güey. Ese güey tiene un historial. De verdad, si no lo conocen, Julian Negelsman. Busquen su... Este... Su historial. Dentro del fútbol está cabrón. Su currículum. Su currículum. La verdad, 28 años, primer equipo. Pero bueno. Y este güey entrenó al Iselba y ya dice que va para allá. Ya, ya, voy para allá. Oye, oye. Todos empezamos con un sueño. Yo siempre supe, güey, que las palabras de Marcelo Michelli iban a hacer daño a la sociedad, güey. Voy a ganar todo aquí, todo en España, todo en no sé qué. Yo prefiero... Yo prefiero... Calladito y debajo. Por debajo. Por debajo. Calladito, no estás en TikTok, hablas muchísimo. Ah, no, pero eso de fútbol afuera, ¿no? De análisis de que voy a llegar a ser el mejor entrenador, no. No, no, no. Que ese es un sueño. Hay que creérselo, gente. Hay que creérselo. Si tienes un sueño, lo primero es... Si tú no crees en ti, no va a pasar absolutamente nada. Inspírate, inspírate. Te le voy a poner música de fondo y ya... Güey, lo voy a editar yo, pendejo. No, no, no. O sea, voy a robar un pedacito y luego subo a TikTok. Inspírate, inspírate. Si tienes un sueño y le pongo musiquita. Si tienes un sueño, persíguelo, güey. O sea, y si tú no crees en ti, realmente nadie va a creer en ti. Entonces, pues, güey, confianza en ti mismo, güey. Y si crees que lo puedes lograr, lo va... Si crees que lo puedes lograr, no lo vas a lograr. Pero, si sabes que lo vas a lograr, lo vas a lograr. La mentalidad, güey, cambia todo. La cabeza cambia todo. Frases inspiradoras. 2021. Güey, yo estoy muy cabrón, eh. No, lo estoy diciendo en serio. Estoy diciendo en serio. Yo nomás pido dos cosas más al cierre de este año. Creo que son tres. Que salgan los tres Spider-Mans, si no me suicido saliendo del cine. Por cierto, ya compraron sus boletos, yo no pude. Así que el 15 apago mi celular. Segundo. Que el concepto de Alejandro Fernández esté vergas. ¿Cuándo es? El 17. ¿17 y 18? Sí, de diciembre. En el... En el Telmex. En el Telmex. Y última cosa. Que el Atlas no quede campeón. Que llegue Córdoba a las chivas. Ah, cabrón, ¿y la del Atlas? Es cuatro y que el Atlas no quede campeón. Sí, sí, no mames, güey. Pero que Córdoba llegue a las chivas. Vamos a hablar de ese tema. Brillé. Vamos a hablar de ese tema. Brillaron mis ojos cuando me dijeron que Antuna se va. Güey, ojalá sea real. Todavía no hay que hablar. Güey, es que fue muy feliz. Todavía no hay que hablar. Y yo lo voy a decir así. Y tal parece que vamos a estar en desacuerdo. No quieres a Antuna. No. Digo, no quieres a Córdoba. Espérate, espérate. Yo soy muy creyente, güey, entre la rivalidad de Chivas América. Ajá. Últimamente se ha perdido esa rivalidad por el tema de que ya casi Chivas no ha traído nivel. Es una realidad. O sea, América nos ha traído de hijos últimamente. Si no fue a por los cortes de final, güey, que le ganamos, puta. No me acuerdo cuándo fue el último que le ganamos a la América. O sea, ya es un rato, pues. Ya es un rato. Ya es un rato. Y ese clásico se ha perdido el sabor porque ya no es, puta, ¿quién va a ganar? Ahora normalmente es, güey, ¿Chivas podrá hacer algo? Normalmente ha sido así. Y se ha perdido esa rivalidad como yo la empecé a vivir de morro, güey. 2006 en adelante, pues, güey, eran partidos buenos. Eran 3-3, 2-0, 2-1. O sea, y era para quien jugara mejor, pues. Era un partido que era un clásico, pues. Un clásico. Digo, ahorita es como el Real Madrid Barcelona. No hay rival, güey, no hay clásico. O sea, es como ir a Getafe, ganas los 3 puntos del Madrid siempre. Y lo sabes, aunque te duele la pendejo. No, pero ahí te va. A mí no me gusta que ningún jugador de la América venga de la América y porte la playa de las Chivas. No me gusta que sea directamente. Sé que es fútbol. Y sé que, por ejemplo, ahorita lo está haciendo Molina, que ya usó la playa de la América. Lo hizo el Maza, que usó la de las Chivas y se fue a la América. Lo hizo Peralta. Pero directamente no me gusta. Para mí, y lo dije en su momento, que Peralta llegara a las Chivas, una de las páginas más negras en la historia de Chivas. Completamente. Lo único que me pone feliz... Es que se va Antuna. Es que se iría Antuna. Y creo que Córdoba es una mejor moneda de cambio. Y es un mejor movimiento para los dos, ¿eh? Creo que a Antuna le va a ir mejor en la América. Sí, le va a ir muy bien en la América. Y a Córdoba le va a ir muy bien en las Chivas. Pero no me gusta eso, güey. No me gusta que ahora la directiva ya sean amiguitos, güey. Pero espera, espera. Yo sé... Y a Mauri Vergara lo dijo. Mientras yo sea presidente, ningún jugador de la América va a venir acá. Y ya va uno. Y probablemente vayan a ser dos. Es que, güey, te voy a decir una cosa. No me gusta, sinceramente no me gusta. Esperados por fichajes. Alexis Vega y Córdoba hacen una muy buena dupla. Pero lo necesitamos. O sea, yo, perdón. Me vale ver que venga de la América. Es un jugadorazo. El güey le pega de izquierda, le pega de derecha. Manda centros cabrones. Se sabe meter. Yo necesito a Córdoba en las Chivas. A la verga. Tírenme lo que me quieran tirar. Nadie más va a llegar. Está la posibilidad de que llegue ahorita. Y lo necesitamos. Es la verdad. La neta, y Antuna no ha hecho nada en dos torneos. Son aires frescos. Digo, Antuna, no estoy diciendo que quiero que Antuna se quede. O sea, para mí que la noticia es que Antuna se va a ir. Sí, que venga un güey de la América. Yo te entiendo. O sea, que venga un güey de la América no te inspira. Pero es el único güey que puede llegar. Pero obviamente sé que Córdoba es mejor que Antuna. Aunque Córdoba también ha tenido su bajón. Es que desaparece. Ha sido muy, muy criticado. Porque te voy a decir que yo creo que también cuando a veces desaparece, pero cuando se carga el equipo se lo carga. Y lo ha demostrado en Selección, lo ha demostrado en América. Lo demostró en los Olímpicos. Y lo demostró en los Olímpicos. Pero como que Solari no conectó con él, no confía en él. Prefiere a Pedro Aquino, prefiere al güey del... Ay, güey, el español que se trajo. Ay, no sé quién es. Ay, el chavito, güey. Que viene al Madrid, ¿no? Sí, pasar del Real Madrid al América, güey. Puta, qué fichaje, bro. Me mandó un amigo ese mensaje de que, güey, ¿qué opinas de este güey? Álvaro Fialdo. Ah, ese güey. Me dijo que, güey, ¿qué opinas de este güey? Yo, güey, ni lo ubicó, güey. No sé quién es. Ah, pues vienen las inferiores del Madrid. Es capitán. Y le dije, mira, mira. Si fuera muy bueno, te lo juro que el Madrid no se los vendía. Sí. Sí. Está muy cabrón. Y ahorita que el Madrid trae ese proceso que está jalando mucho morro. Ya sea brasileño, porque en Brasil compran ya 10 por paquete, güey. Y cada vez que van los cabrones. Pero están jalando mucho morro. Si fuera bueno, no lo dejan ir, güey. Entonces, pues digo, no confíe en él desde un principio. Dije, va a ser un fiasco este güey. Sí. Oye, un paréntesis rápido. Te he quedado con Vinicius. Es una... Es muy cabrón ese güey, ¿eh? Oye, ¿por qué no estaba en el...? Salió de la nada, güey. ¿Por qué no estaba en el...? No, no salió de la nada. No, si ahorita sí salió de la nada. No, güey. Era ficticio y ahora sí es Vinicius. Desde que se fue Cristiano, a él le entregaron el papel de, güey, tú tienes que ser el siguiente Cristiano. ¿Qué gol contra el Sevilla? No, es un golazo. Pero a ver, sinceramente, sí o no, güey. Digo, la camisa del Madrid es la camiseta que más pesa en este mundo. Es una realidad. Es el club más histórico. Se va este Cristiano, llega Vinicius, él es el que está en su posición, pues le cargan todo el equipo al hombro. Y esa, me acuerdo, contra el Barcelona jugamos partido de Copa y luego partido de Liga. Se echó unos partidazos que si simplemente hubiera tenido el toque de meter los goles, le ganábamos al Barcelona. Lo único es que no tenía esa definición. Y el otro día había un tuit que era muy cierto. Digo, desde mi perspectiva lo vi así. Vinicius llegó al Madrid, creo que a los 16, algo así de años. O 17. 17 años, sí. Y tiene 21, sí. Llegó a los 17. Debutó en Brasil a los 15 con el primer equipo. O un pedo así. Vinicius se saltó toda la transición, güey, que eran sub-15, jugar con los de subcategoría de 14 años, 13 años, que te dicen, en esas etapas es cuando te enseñan a definir. Entonces, Vinicius se saltó toda esa etapa y por eso ahorita le cuesta tanto la definición. O sea, sí me entiendes un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita le está encontrando, que es lo bueno. Ahorita creo que Vinicius y Benzema son la mejor dupla de Europa. Creo que es lo que tiene al Madrid ahí. Ahí. Ahí sí te voy a corregir. Pues, ¿quién podrías decir tú? Lewandowski y Müller. Es que Müller tiene menos goles que Vinicius. Ah, no, sí. Sí, pero los pases que le pone Müller a Lewandowski, para mí la mejor dupla es Robert Lewandowski y Müller. Bueno, una de las mejores. Pero es una de las mejores, completamente. Una de las mejores. Completamente. No, están jugando muy conectados. Sí, Vinicius está teniendo confianza. Aunque Vinicius esté así, no tiene la experiencia que tiene Müller. Por eso no pongo a Vinicius. Pero tiene 21 años. Ah, claro, sí le falta. Que a lo que voy, ¿por qué no estuvo en el galardón, en el premio ese del morro? O sea, el que ganó Pedri. Es lo que no entendí, güey. No sé si ya no entraba. Pues tiene 21, güey. Pero no sé si ya no entraba. No sé si era de 20 para abajo. ¿Quién más tenía 21? Pues era 21 para abajo. Pero nadie más tiene 21, güey. No sé cómo está el galardón. O sea, Greenwood tiene 18. Ah, bueno, es que dijo Under 21. Sí, sí, sí. Vinicius ya no puede participar. Creo que entraba en su categoría del año que ya no está. ¿El 2020? Ajá. Digo, en ese se lo tuvieron que dar. Claro, porque a ver, seamos sinceros, Vinicius tuvo que haber ganado ese galardón si hubiera entrado. Sí, porque fue Haaland, luego hubiera podido haber sido Vinicius y Pedri. Sí. O sea, Haaland se lo pasó. ¿Haaland fue un segundo? No, Haaland lo ganó hace dos años. Ah, por eso, por eso. No, yo digo este año. O sea, si hubiera entrado Vinicius contra Pedri, yo creo que sí lo gana Vinicius. No. No, tuvo un grandísimo. Pedri lo único que hizo fue jugar 73 partidos. Que es una barbaridad, güey. Que es una puta locura, güey. O sea, ese güey sí le dijeron, güey, tú no tienes vacaciones. 92% de efectividad en los pases. En la Copa del Mundo, ahí se equivocó el pinche comentarista. No, 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 no. Completamente. No, en la Copa del Mundo, no, en la Euro. En la Euro, en la Euro. No, Euro y Juegos Olímpicos. Euro y Juegos Olímpicos. Sí, o sea. 92% de efectividad en los pases. Pero la... Vete a la chingada. O sea, la verdad, pues obviamente... Pero Vinicius empezó a despertar hace seis meses, güey. Desde la temporada pasada, güey. No, no, no. Porque cuando empezó la temporada estábamos mamando ficticios otra vez. Pero ahorita nos está cerrando el hocico a todo el mundo. Ah, ahorita. A todo el mundo. Esta temporada empezó. Este año, más bien. Este año, o sea, ya cerrando... Cerró bien el torneo, pero arrancó con todo. O sea, arrancó el Vinicius diferente. Sí, cerró bien. O más bien, empezó bien este año. Y ahorita está jugando... Y ojalá siga así, la neta es muy bueno. No creo que llegue a ser ni la mitad de lo que fue Neymar. Ni la mitad de lo que fue Ronaldinho. ¿Qué fue Neymar? Güey. ¿Qué fue Neymar? Neymar si quería, pudo haberse llevado tres balones de oro. Sí quería. Ah, pero no quiso. No quiso. No, pues si Ronaldinho había querido, se lleva 18. Ah, sí. Está otro baboso que no quiso. Sí, sí. Pero no creo que tenga la magia que tuvo Neymar o Ronaldinho. La neta. Bueno, le queda mucho tiempo. Creo que es uno de esos jugadores que, por ejemplo, a Neymar se le comparó mucho con Ronaldinho. Sí. Y se fue un poquito para abajo. Sí. Y ahorita como que Vinicius dicen, no lo puedes comparar con Ronaldinho y tampoco con Neymar. Entonces, creo que yo prefiero que tenga un camino libre de decir, no lo compares con nadie, güey. Y sé tú, sé Vinicius, güey. Tú haz tu propia historia, güey. Qué feo es. ¿Qué? Vinicius, pobre sí. Es guapísimo, güey. No, ¿y lo has visto cantar? ¿Cantar? Aquí te voy a poner un video de... Bua menina, vamos pula. A parte que yo pezo aquel vino Dubón. La taza no merece tirarse un batón. Deja conmigo que para eso yo tengo dos. Vinicius cantando. Es una bárbara, es una locura. Este, a ver, vamos con las preguntas, digo. A ver, vamos a... Con el tema Córdoba y Antuna, pues, digo, lo vuelvo a repetir, güey. Si se va Antuna, creo que es lo mejor para nosotros. Y si se viene Córdoba, creo que es un ganar, güey. Porque no hubiéramos podido vender a este cabrón a 12 millones, güey. No, 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 ni de pedo. Y la neta sí nos conviene. Consejos de Juanca. Güey, te metieron la madre como 18 veces hoy, eh. Pero cabrón, güey, ojete, güey. A ver, consejos de Juanca. Así dice nomás. Consejos de Juanca. El consejo de hoy fue Crenti, güey. Ah, sí, Crenti. Crenti fue el consejo del episodio de hoy. Juanca va a dar un consejo cada episodio. Esta verga eso. No le vayas a las chivas. Antuna recorta y se cae totalmente. Se ríe. Ah, ok. Ok. Hablen de sus peores citas. Ah, pues, yo ya la conté la mía. Ya la contamos. En un episodio ya la contamos. Digo, si no la viste, la mía fue que invité a una niña a salir que tenía muchas ganas de andar con ella. Y era mi amiga. Y llegamos al restaurante y no ha pasado ni cinco minutos. Creo que apenas acabamos de pedir de tomar. Y me dice, yo ahorita no le recomiendo a nadie andar conmigo. Y yo a la verga. Es la cuenta, por favor. Sí, güey, qué dura, güey. Yo salí con alguien que no era la persona de las fotos. Uh, Tinder. No uses Tinder, güey. No uses Tinder. No, no, no. Fue en Insta. Nos empezamos a seguir y... Digo, no sabía tantas fotos. Voy al cine, llego y... Tú eres chala y yo, no. No, no llego. Claro que sí era chala. Sí, pero huí. Uy. ¿Qué opinas de la inminente llegada de Córdoba? ¿Crees que la afición lo aceptará? De que lo aceptan, lo aceptan porque se va en Tuna. Sí, por este simple hecho. O sea, creo que... Pero yo creo que muchos piensan como Juanca. Que digo, estoy de acuerdo. Porque no quiero que venga uno de la América, pero creo que lo necesitamos. Estamos en una situación donde no nos podemos quejar. ¿Qué parote está haciendo el AME al llevarse a Tuna? Si la neta sí. Oye, el pinche... ¿Cómo se llama? ¿El Brujo Morales? ¿Te acuerdas que era el Cruz Azul? Se cambió a la América. Sí, sí, sí. Desde aquí se cambió, Cruz Azul ya quedó campeón. Y el América no ha ganado nada. O sea, que siga así. Que siga así, güey. Que siga así, que siga así. Oye, y el Brujo Morales mentándole la madre a Solari que ya se vaya. Y al director deportivo. Fíjate que a mí me da mucho gusto porque, güey, a nosotros los chivermanos nos criticaron muchísimo, güey. Porque tenemos de ídolo Almeida. Sí. Pero, güey, Almeida ganó títulos. O sea, tenemos un respaldo. Güey, pero no pasaban a Liguias. Pero ganábamos títulos. Sí. O sea, yo festejé cinco títulos de Chivas y creo que fueron, no festejé eso, obviamente. Ganó cinco de siete finales. Pero fueron dos o tres, ah, dos subcampeonatos. Sí. Dos de cinco finales. Ganamos títulos. Ganamos todos los títulos posibles que podíamos haber ganado. Coca Champions, Copa y Liga con él. Supercopa MX. Ay, la Supercopa MX. Por lo menos uno lo ganamos de todos esos cuatro con él. Llegamos a finales. Éramos un equipo competitivo. Y digo, con Solari, el América es un equipo competitivo. O sea, va primero, quedó primero en la Liga. Hizo un gran año. Sí, pero no sabe jugar la Liga. No ha ganado nada. Ajá. O sea, Solari y yo tenemos el mismo palmarés en la Liga MX, güey. No ha ganado ni madre. Exactamente. Échenme la info sobre el truque de Córdoba Antuna. La verdad es que no hay nada. Pero sí está muy elevada la situación para decir que no hay nada. O sea, salió como rumor, pero ya... Está agarrando mucho, mucho, mame. Ya hay muchos comentaristas o analistas que sí se están poniendo ya el brinco con eso de que dicen que ya está casi cerrado. O sea, que sí hay algo ahí y como los dos ya están de vacaciones... Y que creo que pidió América, pidió Alexis Vega y Chivas sí les dijo que Alexis Vega está fuera de la mesa. No, no, no. Va a haber dinero acá. Chala chinga, tu madre sube lo a Spotify. Sí, güey. Es que, güey, ese güey, ¿cómo se llama? Ese fue José E. Güey, diario me manda mensaje. Y Spotify yo, déjale ahí, Chala. Perdón, perdón. Sí, yo la cagué. Estuve en finales, estuve estresado. Una disculpa, pero ya acabé. Ya lo subo. Bueno, me faltan dos, pero vale madres. No, sí subiste el último. No, me faltan dos exámenes. Ah, le dije, cabrón, no mames. Juanca, tocayo, un saludo. Tú eres el deus del programa, la voz de la gente. No dejes que Chala nos silencie. Chinguena su madre. Abrazo, hermano. Juanca, y cambias el nombre. Propuesta, la voz rojiblanca con Juanca. Quique y Chala, invitados. Vayan y chinguen a toda su madre. Digo que ahorita te están teando hate, güey. Historias de sus exes, no, por pendejos. Oye, que por cierto, mandarle un saludo a Quique. Este no puede estar aquí. Lo iba a decir al principio del programa. Manden sus buenas vibras aquí abajo en los comentarios. Anda pasando un mal momento. La verdad es que no sabemos. Sí, personal. No sabemos, pero por eso no pudo grabar. Pero mándenle sus buenas vibras. Juanca, eres el mejor. Güey, qué pedo. Ya mámensela, güey. Juanca, eres el mejor, por cierto. Lo del oso y el hielo tip de crack. Y la apliqué y funcionó. Ah, lo del oso polar. Lo del oso polar. Viejo, viejo. Estos güey saben quién es el Cristiano Ronaldo del grupo, güey. Sí, pilló el Messi. Por eso. Por cierto. El pecho frío, güey. Por cierto, Quique Kaiser. Asparo, te visitaré en Alemania para presentarte, para que me presentes una güera. No creo que quiera que vayas con él, pero sí. No, o sea, va a ir, me imagino. Eh, tú manda el mensaje, Quique, güey. Sí, 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 chiquilpe. Este güey no le das caso. ¿Tú creen ti? ¿Tú creen ti? Su opinión de lo que ha pasado en estos partidos de repechaje y liguilla, ya lo dijimos. Bueno, no hablamos de la vuelta. Este, León gana con su prioridad. 2-0, Ángel Mena, partidazo. Y regresa el Chapito. Y regresa el Chapito. Estaba lesionado, ¿no? Sí. Por lo que me di cuenta. No me imagino que estuviera en la banca ese cabrón. No, no, no. Estaba lesionado. Y bueno, Santos no creo que era para correr a Almada. Almada. Almada, Almada, Almada. Almada, Almada. No, te extraño todos los días de mi vida. Te extraño todos los días de mi vida. Es que, digo, es un golazo de Salcedo, no le voy a recriminar nada a Cebedo, es un puto golazo de Salcedo. Un cabrón en el grupo de Chihirmanos, el mejor central de México actualmente. Dije, ¿qué te pasa, güey? No, güey, solo por meter un gol se emociona demasiado. No, digo, yo, digo, sí me dolió ese pinche gol de Tigres. Dije, puta, qué hueva, güey. Yo pensé que iba a pasar Santos. Yo también, yo también. Pero también me daba miedo eso, güey. Porque en una de esas se enfrenta Santos a Atlas en la final y olvídate que gana Santos, güey. Ah, sí, Jorge, y les dice que gana a Atlas porque gana a Atlas, claro. Por eso también me da miedo, güey, por eso también me da miedo. Hola, me encanta ir, me encantaría ir a su podcast vivo en GDL. Vamos a hacer eso, este, ya que no hay mucho para grabar, pero creo que sí es el momento. Sí, sí, es el momento, porque dice que quisiera desquitarme y hablar de esta bola de tarados. Saludos, cabrones. Saludos. O sí, no, les mando un mensaje, este, una semana bien cargada, pero en esta semana les estaré mandando mensajes y lo armamos. Eh, lo que sea, siempre se disfruta. Gracias. ¿Cuál es su favorita declaración de un jugador de chivas? No, a ver, está hablando de, manden su mensaje, ya sé que me mandaron un chingo de mensajes, güey, pero ya no sé dónde dejé la puta lista de los que querían grabar. Vuelven a mandarme mensaje de quienes quieran grabar, ya sea a Twitter o ya sea al Instagram de La Borja y Blanca, o dejen su comentario aquí y me pongo en contacto con ustedes para armar algo, perro. Sí, sí, sí. Que Amaury venda el equipo no va a pasar. Mejor y peor anécdota con un crush. Nah. Pues me cortaron, güey. Me cortaron también. La mejor anduve, la peor. Me cortaron, güey. No hay más. Después de este clásico, Oribe fue quien le metió la idea a Córdoba de llegar a Chivas. No creo. Ah, tú hablaste con él. No creo. No creo que le haya dicho eso, pero... Pero si sí, muchas gracias, Oribe, güey. Sí, no, no, no. Sí, sí. ¿A qué jugador histórico o actual les gustaría hacerle una entrevista? A un cabrón que nomás no se deja, ya nos dijo el sí, pero como que el niño no tiene tiempo, es Chicharito. Ah, ya nos dijo el sí. Sí. Intenséale, güey. Hablé con él. Me dijo que sí, nomás, déjame ver. Y yo, güey, sí, chingas a tu madre. No, pues, ¿cuál chinga a tu madre? Te amo con todo mi corazón, güey. No, digo yo, fíjate que a mí me gustaría mucho más Bravo, güey. Es muy complicado. Ese, ese sí, lo teníamos, pero luego nos dijo que no, y se pone bien mamón, y su número nos pasó. Si tengo el número de Chicharito que no voy a tenerlo, más Bravo, no seas tan mamón, eh. Güey. Tu ídolo me cae mal, güey. Por eso no viene en Pentejo. Tu ídolo me cae mal. A mí me gustaría el bofo también. Güey, es que la... Güey, hay que hablarles, güey. O sea, ya el Chile así, oye, queremos una entrevista, güey. Sí, o sea, no podemos... Héctor Reynoso también nos dijo que sí. Alfaro nos dijo que sí. ¿Y eso no les volviste a mandar mensajes, güey? Sí, sí, sí. No más que, pues, Alfaro está ocupado. No, pero Reynoso, güey. También. A ver, sinceramente, Alfaro, digo, muchas gracias, Gober, pero me da la madre cosa, güey. A ver, ¿qué dice el Gober? A lo mejor jala gente. No, claro que va a jalar, pero prefiero que venga un jugador histórico, güey, o sea. Salí negativo en COVID, pero positivo en SIDA. ¿Se festeja? Verga, güey, así, güey. Pobre de ti. Las bajas del equipo, posibles fichajes, rumores. Vamos a hacer un episodio completo de eso. Vamos a hacer un... ¿De pa' qué, güey? Posibles bajas, ninguna. Posibles llegadas, ninguna. Córdoba y Antuna, punto. Esos son, güey. Uno, dos. Rumores del plantel, ya los dijimos. Que rumores del plantel dicen que Córdoba destruyó el vestidor de la América y que Antuna destruyó el de Chivas. Es que también por eso se están buscando el trueque. Efectivamente. Échense un episodio para nada de fútbol. Cuenten anécdotas de pedas y así. Yo creo que en el último episodio de aquí, que antes de que se vaya... Pues miren, podemos... Sí, podemos... Podemos hacer eso. Que este güey te cuente lo que hizo el sábado, el hijo de su chingada madre, que no invitó. Pero, pues ni pedo, ¿va? Que de hecho ni me felicitó porque le dio una niña a mi hermana. Ni mensaje mandó. ¿No subiste nada? Ah, cabrón, ¿cómo no, güey? ¿Ves? Eres el tipo de equipo que tienes en tu vida. No, no vi, no vi. No mames que le dio una niña. Sí, el viernes, güey. Y me puse un pedón. Es que, güey, yo fui a la boda, güey. Yo tuve boda el viernes y no vi mi celular, güey. No mames, güey. Sí. Se viene boda de río. ¿Cómo que le dieron anillo? Sí, güey, el viernes. ¿Cómo están tus jefes? Felices. ¿Sí? Sí, digo. Están un poco tristes porque es verga. Marifer ya está allá, güey. Se fue cuatro años. Sí, 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 sí. Y ahora nos quitan a la más grande, güey. Y se iría en un año, güey. Verga, que va a quedar el pendejo, güey. No, ¿queda una más? No, de estorbando. Que ya es el que tú te tienes que salir. Sí, a huevo. Marifer, ¿a qué parte de España se fue? A Pamplona. Ah, pues anda ya mi prima también. No sé si se ha visto. Está con ella, güey. ¿Se fue con Lee? O sea, Lee ya lleva un año. Sí, sí, sí. Pero llegó también ahí con parte con Lee. No, creo que no están ahí juntos. No, Marifer tiene su propio apartamento, pues. Ah, ok. Pero misma universidad. Sí, en... ¿Cómo se llama? Ah, sí. La que todo el mundo se va. Sí, la que todo el mundo se va. No mames, güey. Qué perro que terminas de casa, güey. Ya sé, güey. Qué chingón. Ahorita le doy el abrazo después de... No, por la madre. Ya pasó, güey. Ya casi es la boda, güey. No mames. El siguiente año. El siguiente año, güey. No, güey. No voy a estar. No vas a estar. Me voy a regresar. Ah, tampoco, Quique. Yo me voy a regresar. Tampoco, Quique. Bueno. ¿Quién sabe? Es más, ya no me voy a ir a Barcelona por la boda. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Pero hay boda, muchachos. No, chile, sí me regreso. ¿Y ya? ¿Ya no hay? No, el vuelo por eso también está mal. Güey, ya es todo. Leí todas sus preguntas. Los quiero mucho, gente. Ya es toda, güey. Ustedes no están invitados a la boda porque ya vi los comentarios de que la boda... No, ustedes no. No puse ninguno, cabrón. No, en los siguientes comentarios. Se van a poner de que invitan a la boda. Pues miren, chale y Quique no van a estar. Tengo dos boletos extras. Entonces ahí pongan en los comentarios. Güey, que yo me voy a regresar. Yo sí me regreso. Güey, vamos a ver. ¿Tres días? Tres días. Che, güey, lo me va a salir a la nalga. Este, pues digo, para terminar el episodio, pongan en los comentarios alguna dinámica que quieran que hagamos. Que no sea una pendejada. Algo que sea aquí, que podamos leer, rever. Sí, cosas que podamos hacer. Algo que les gustaría. ¿Sabes qué podemos preguntar también en Insta? Algunas dinámicas. De que díganos algunas dinámicas que podamos hacer. Este, y que no se les olvide, si quieren grabar con nosotros, mándenme un mensaje Instagram o Twitter. No a mí personal. O sea, da igual, pues al que sea, pero en especial de la voz. Ay, cabrón. Pero, mándenlo por ahí o dejen sus comentarios aquí y pues que se arme. Me parece. Sí, algo más que decir, algo más que anunciar. ¿Quién pasa a la final? Bueno, creo que yo quiero grabar el jueves. ¿Quieres grabar el jueves? Yo, sí, hablamos más adelante. Bueno, pero ¿quién gana en la ida? ¿Cuáles son? ¿Qué tiene que hacer Pumas o qué tiene que hacer Atlas? ¿Y qué tiene que hacer León y qué tiene que hacer Tigres? Pumas, Pumas le va a ganar, pero en el Jalisco. Yo creo que va a ser empate y Pumas le gana en Jalisco. Y Tigres-Santos, digo Tigres-León, va a ganar Tigres, lamentablemente. Ay, yo estoy totalmente al revés. Va a ser Pumas-Tigres. Estoy al revés. ¿Tú dices que va a ser Atlas-Tigres? No, yo digo que Pumas va a sacar ventaja en CEU. Ajá. Y acá lo va a... Es que, güey, eso es lo que yo no quiero, güey. Porque si se saca ventaja y lo empata el Atlas aquí, pasa el Atlas. No, pero va a sacar una ventaja de qué, 2-0. Y aquí va a marcar un gol y ya va a ser un 3-0. Pero sí. Veo a Pumas muy inspirado, güey. O sea, la verdad es que veo un... Y jugando bien. O sea, no trae nombres, güey. El Chilinico le salió. Sí, no, no, no. Están... Eso, la verdad, Pumas es un equipo que últimamente... Yo creo que de los cuatro grandes ha sido el menos grande. Sí. En los últimos años. Sí. Pero lo que están haciendo ahorita es de equipo grande. O sea, de, güey, no tenemos lana. Por lo menos que el jugador sienta la camiseta. Sí. Y, güey, los 23 lo están sintiendo, güey. Puto Washington, güey. Sí, no, no, no. Es una locura lo que está haciendo Pumas. Mi admiración para ellos. Tengo amigos de Pumas que le van y son muy aficionados. Me da gusto verlos felices. Menos a ti, Juan Diego. Tú eres un castroso a la verga. Lucas, un abrazo. Felicidades por tus Pumas. Sí, pero ojalá nos hagan el favorcito contra el Atlas, la verdad. Para que pueda ser una Navidad tranquila para mí, güey. Porque luego... Ah, sí. Imagínense una Navidad con el Atlas campeón. Cabrón, tú no tienes a ningún roginero en tu familia, güey. Daniel, güey. Uno. No, pero Daniel es... Daniel vale por cien. Daniel es insoportable, güey. Sí, güey. Soy como yo con las chivas, güey. No, pero Daniel es insoportable, güey. Ve esto, güey. O sea, es demasiado castroso, güey. No, 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 ya. Daniel, güey. Chingas tu madre. Córtale, güey, güey. Es el vecino, ¿verdad? Mi ex vecino. Güey. No, no puedo con tanta mamada. Además, su speech. 17 años esperando todos los rojinegros para ver a nuestro equipo en una semifinal. Si te lo explico, no lo entenderías. 70 años llevamos esperando el título y algo es seguro. Nunca hemos dejado de confiar en el Atlas y siempre estaremos ahí. Somos la fiel. Digo, a ver, espete, espete. Ya me te van a estar la madre. ¿Qué se puede esperar, güey, de una institución tan mediocre, güey? Porque lo festejaron como si fuera un título para ser una semifinal. Es una realidad. Están festejando muy, muy cabrón para haber pasado una semifinal. Completamente. O sea, ya veremos qué pasa después. Ah, no, ellos fueron campeones. Sí, sí. Van dos estrellas en el escudo. Pero tres descensos. Yo conozco gente que ya le bordó la segunda. Hay gente pendeja. Sí. O sea, sería muy chala eso de las chivas, güey. O sea, creo que cuando le ganamos a la América, creo que te bordaste otra estrella, güey. Yo sí, güey. Ya mamaba con la tristeza. Sí, no mames. Este... ¿De tus hermanas todos ven los episodios? No. Ah, solo Marifer, ¿no? Paola. Paola, sí. Sí. Bueno, a vez en cuando. No mucho. O sea, pero Andrés no lo ve. No. ¿Por qué? Bueno, para felicitar. Andrés no se casa, güey. Se casa Paola, güey. Ah, felicidades, Paola. Sí, Andrés, Andrés, un año bajo, güey. Es. Paola, yo, Andrés Marifer. Paola, Andrea. Paola, yo, Andrés Marifer. Tú eres el segundo. Así es, así es, hermano. A ver, ¿cuándo Juan Cadanillo? Ya ven por qué no lo voy a invitar a la boda, güey. No sé ni mi familia, el pendejo. Pero bueno. Este, a ver, ¿cuándo Juan Cadanillo? Pedra, güey. Güey. Si llegamos a los 100,000 suscriptores, Duanillo. Jalo. Pero, a quien sea, ¿eh? Sí, a la verga. Sí, sí, es más, nos metemos a tus usuarios, güey. Ay, random. La que caiga. Sí, random. La que caiga, pum. Ah, sí, tampoco. No, no, sí. ¿Por qué no? A la mami, espérate. Primero hay que llegar a 100,000. Ayúdenos a llegar en Twitter y ya estamos a punto de los 1,000. A 1,000, en 3,000, en Instagram. A 1,000 en Instagram, vayan a seguirnos. Ahí dejamos las redes sociales. Y ya, pues, también métanle y llegamos a 3,000 en YouTube. Sí, sí, estaría chido. Porque hay mucha gente que ve los episodios, pero no se suscribe. Con confianza. Píquenle. No pasa nada. Es gratis. Es gratis. Imagínense el día que empiecen a cobrar. Ahí sí. Ahí sí te la vas a pelar. Pero bueno, chido, hermanos. Gustazo volver a verlos. Voy a estar subiendo este episodio, pues, hoy en la noche. Hoy, lunes en la noche. Y yo también a YouTube hoy en la noche. No, tú a Spotify, güey. Ah, a Spotify hoy en la noche. Nos vemos, chido, hermanos.